Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mis pasteles, mis postres, vlogs Pues bueno, miren, ya por fin aquí está el video de esta caja de tres leches La verdad es que a mí me encantó, bueno, para los que ya vieron en el video anterior Pues lo preparé como venía en la caja, bueno, tal cual Bueno, excepto que le agregué vainilla, ¿verdad? Por si acaso tuviera un olor a huevo Pero no, no tuvo olor a huevo, pues le agregué la vainilla, ¿verdad? Este, y como les dije en el video anterior, la verdad me pareció excelente este pan Se me hizo la consistencia muy perfecta, siento que retiene mucho la leche A los panes yo les puse mucha leche y aún así como que la retienen Pero lo que no me gustó es que lo sentí demasiado dulce Llegué a pensar que a lo mejor era yo la que lo sentía muy dulce Pero algunas chicas en el grupo y en los comentarios del video anterior Si me dijeron que está muy, muy empalagoso, o sea que no soy yo nomás Entonces, pues, lo decidí modificarlo, así que lo voy a modificar a mi gusto No sé ustedes cómo decidan modificarlo, pero yo aquí les voy a dar dos opciones De dos tipos de harina, ¿ok? Bueno, miren, bueno Pues esa es la caja, ya como les expliqué anteriormente Esta caja, bueno, al menos acá donde yo vivo No la venden en ninguna tienda Yo la busqué en cuatro Walmarts y no encontré Y pregunté y me dijeron que pues solamente por línea De hecho, la muchacha que me habló de estas cajas también me dijo que solamente las vendían por línea ¿Verdad? En la aplicación de Walmart Y cuestan 1.47 1.47, no recuerdo, pero por allá es 1.40, 1.50 Ahorita en ese momento no recuerdo, pero ahorita les dejo el precio aquí Y trae más, trae como les dije, menos cantidad que las cajas normales Trae mucho menos Así han de cuenta que normalmente para un molde de 8 pulgadas Estarían usando probablemente una caja de los otros panes, ¿verdad? Y salen los panes más o menos Pero en este caso si van a hacer un molde de 8 pulgadas Necesitarían usar 3 cajas Para que los panes les queden más o menos altitos Entonces, como para rebajar lo dulce a las cajas Por cada caja de pan Le voy a estar agregando una taza extra Ya sea de harina todo uso o harina para panguis Esta que tengo aquí es harina todo uso Por un dado caso que ustedes deciden agregar la harina todo uso Por si no les gusta la harina de los pancakes O por si no la consiguen o por si se les hace muy cara Esta en especial a mí me encanta para el pan de elote Y para los pancakes porque siento que tiene buen sabor A mí me gusta mucho esta En lo personal, ¿verdad? Pero ahí es cosa de cada quien Si vas a agregarle Como te digo te va a dar dos opciones Si vas a agregarle la taza de harina todo uso Si nada más quieres agregarle una taza en total por las dos cajas O dos, o sea dos tazas de harina O sea una por cada caja O una por dos Espero me esté explicando Necesitas agregarle aquí una media cucharadita de polo para horner Y lo revuelves, ¿verdad? O agregar una todo uso Y una taza de harina para pancakes Yo en este caso voy a omitir ahorita la todo uso Y le voy a estar agregando las dos tazas de harina para pancakes Porque como saben la harina para pancakes Pues los pancakes quedan bien esponjocitos Entonces eso va a ayudar más a mi pana Que quede más esponjocito aún Entonces espero me estén entendiendo Yo voy a omitir la todo uso Nada más se las puse aquí Por si a ustedes no les gusta la harina para pancakes Realmente esta me encanta porque sabe rico Entonces vamos a omitirla todo uso Aquí tengo mi tacita Para agregar la que sería la harina para pancakes, ¿ok? Pues aquí está Miren Trae muy poquito para las chicas que hacen pasteles de cajas para vender No sé si les convenga esa harina para sus ventos Porque realmente trae muy poquito Así que para un pastel de 8 pulgadas Están necesitando unas 3 cajas Y ya no sé si les convenga para sus ventas Yo honestamente no 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 usaría esta harina para mis ventos Porque pues ya este Las personas ya reconocen los pasteles que normalmente les he hecho, ¿verdad? Así que Está muy buena la consistencia Pero yo ya Yo ya tengo mis rejetas a cupo normalmente, ¿verdad? Gracias para yo mostrarles Cómo pueden modificar su Su harina para cajita de esta En otro caso que ustedes La tengan o la piensen comprar Porque la consistencia es muy buena Más que la de los otros pasteles de cajas normales La verdad es que se me hizo muy buena la consistencia Pues yo la voy a cernir Porque viene como que muy granul Granul Como muy bolita Entonces para que se No se vaya algún grumo de harina Y a veces aunque lo revuelva uno Ahí está la harina Y Quieres partir tu pan Y te encuentres un grumito de harina Entonces aquí lo voy a A cernir Para que Quede suelta la harina Y aquí yo le voy a agregar Pues lo que sería la harina Para los Pancakes Yo le voy a agregar Recuerden que estoy agregando Una taza Por cada caja Es opcional Si ustedes solamente quieren agregar Una taza por las dos cajas Está bien como ustedes lo sientan Cállenle Háganle Y pruébenle a ver Como les gusta más Con cual consistencia les gusta más Y sobre todo lo dulce Es así más o menos Y ahí es aquí mi tiradero de harina Y también vamos a cernirla Porque también la harina para pancakes Luego viene así como Boludita Y esto es para rebajarle lo dulce Y esto va a esponjar bien Porque pues como les digo La Miren Ven La harina para pancakes Pues también esponja mucho ¿Saben qué? Voy a cambiar de bol Para poderlo revolver bien Iba a ocupar el blanco Que ocupé en el otro video Porque ahí cabe bien Pero Lo tengo ocupado Con relleno Tal vez para ustedes dirán Será mucha harina Para Para las cejas Pero no La verdad es que Está demasiado dulce el pan Chicas Muy muy dulce Y esto será suficiente Ok Pues los huevos No le voy a agregar Ningún huevo extra Porque Pues Cada caca pide tres huevos Y realmente La harina para pancakes Para hacer los pancakes No lleva huevo Entonces no voy a agregar Ningún huevo extra Porque La consistencia va a ser buena Aún con esos huevos Ok Entonces Entonces sería en total Una taza de leche Porque pide Por cada caja Media taza Entonces Sería lo de una taza Para lo que sería La Esta harina Y normalmente Para preparar los pancakes Cuando Normalmente siempre preparo Dos tazas de pancakes Por una taza y media De agua Entonces vamos A usar en total Dos tazas y media De leche O agua Lo que ustedes decidan usar Si lo van a preparar Como yo lo estoy preparando Tengo dos Tazas Y media De leche Tal vez aquí se vea Más arriba Porque pues estamos Yendo de aquí para acá Pero si ven a este nivel Pues ahí está la medida Bueno pues voy a agregar Aquí los huevos Para revolver Ya tiré Ya tiré Y pues yo le voy a estar Agregando Vainilla extra Porque pues Como les digo Por si acaso Hace un olor a huevo Pues ahí se le vamos A quitar ¿Verdad? Un poquito más De vainilla Otro Chorrote Eso es opcional Chicas Eso es opcional Yo La voy a preparar Como yo Pienso que va a quedar Esta Harina ¿Verdad? Aquí nada más Le doy una pequeña Revolvida Para no Me gusta hacerlo así Porque cuando Como saben Yo preparo El pan de chocolate De caja Para el pan Marmoleado Que mezclo Pan casero Con pan de caja Para hacerlo Marmoleado Aunque haga Tres cajas Siempre lo hago De esta manera Obviamente Lo vacío En un bol Más chiquito Que ese Como el que tenía Ahorita Y ahí revuelvo Lo que sería Estas mezclas De los huevos La leche Y el aceite Ahorita porque no lleva Aceite Y aquí me cabe Pero si no Pues lo vaciaría En otro bol Con el aceite Y lo mezclo así Eso es para que Si tú usas Tu pan de caja El pan tenga Una mejor Consistencia Que si lo Sobrebates En la batidora Entonces Yo prefiero Hacerlo así Manual Y pues Si tú no tienes Una batidora Ni siquiera De mano Pues esto te ayuda ¿Verdad? Para que no te limites A que digas Que no Porque no tienes Batidora Pues miren Ahí está Nada más Para que se integren Los huevos Con la leche Y ya O si lo piensas Batir con tu batidora De mano Aquí Para que no Sobrebatas La mezcla Pues lo Revuelves aquí Los huevos Que se integren bien Y ya luego La greca sacada Ya con tu batidor De mano O la otra Batidora La más profesional Pues ya no Lo sobrebates Tanto ¿Verdad? A mí me gusta Hacerlo así Y pues bueno Aquí Ya lo voy a Revolver todo Recuerden que Esta mezcla Pues no lleva Aceite La caja No pide aceite Yo creo Por eso Tal vez Esta es la Consistencia Buena Porque no lleva Aceite Ni la harina Para pan Que lleva Aceite Ni huevo Esperemos Como estoy Cambiando Para ese tipo De harina Es la primera Vez Que lo voy A probar Con Con leche Porque de hecho Es la segunda Vez Que la voy A hacer En el otro Vídeo Lo hice En agua Tal como Indicaba En la caja Ahorita Lo estoy Cambiando Por leche Esperemos Que no le Cambie La consistencia Al pan Puesto Que estamos Usando La leche Ahí está Ya se Reintegró Bien Todo Ya nada más Quedan Como los Granitos Como que Del azúcar Entonces Ya no la voy A mover Ni nada Lo voy a Dejar Así Hagan de Cuenta Que va A reposar En lo que Yo voy A preparar Lo que Serían Mis Moldes Y A una vez Que tengan Mis moldes Listos Le voy A dar Otra batida Y eso se va A poner Bien Cremosito Bueno Miren Yo voy A estar Usando Estos Moldes De Silicón Es Una Dona La verdad Es que Mi hija La escogió Cada vez Que íbamos A Joby Lo vi Le echaba Al ojo Pero Como que a mí No es Demasiado Interesante Pues no Pero Esta vez Esta última Vez Que fuimos Quería Traer Que los Moles De Las donas Chiquitos Que hay Uno Como este Pero en Pequeño Y ya Pues mejor Recibimos Traernos El Grande Y ahí Les voy A estar Compartiendo Como decoramos Este pastel De dona Es de Silicón Y ahorita Les muestro La caja Por si Alguna De ustedes Me va A preguntar O algo Ok Bueno Miren Pues es Este El molde Yo Pues como Les digo Lo compré En Joby Lobby Esa es la Marca Que uso También Para las Pinturas Y No sé Es la Primera Vez Que lo Voy A probar Tengo Un molde De un Cap Gigante Y es El mismo Material Y me Encanto Espero Que sea Igual Es lo Mismo Verdad Y Pues el Precio De la Caja Que dice Que es De 14 99 Pero En Hobby Lobby De acá Siempre Todos los Días Está El Ahí Está Ese Es El Precio Ya Con El Descuento De 8 99 Usando El Cupón Bueno Miren Pues Yo Lo Voy A Estar Poniendo En Estos Moldes De 8 Pulgadas Ahí Está Como Saben En El Otro Video Pues Esta Mezla Que Yo Preparé De De Las Harinas Pues Me Ocupo Perfecto En Tres Moldes De 6 Pulgadas Pero Es Contando Que No Le Agregamos La Harina Para Pancakes ¿Verdad? Así Que Ahorita Pues Aquí Evviamente Me va A Quedar Mezcla Y Ahorita La Voy A Agregar En En El Molde Donde Vea Yo Que Me Va Alcanzar La Mezcla Desde El Rato Que La Movi Hasta Ahorita Es Que Lo Voy A Menear Ok Miren Se Pone Suavecita La Mesa Es Lo Que Me Encanta Que La Consistencia Luego Luego Se De Buena Una Vez Que Como Que El Azúcar Se Deshizo ¿Verdad? Recuerden Recuerden No Sobre Batir Sus Harinas De Caja Es Importante Porque Si No El Pan Sale Diferente Por Eso Me Gusta Hacerlo Así Con Las De Chocolate Para Mejores Resultados Y Es Rápido No Tienes Que Estar Sacando Tu Batidora Suciando Tus Aspas Bueno Chicas En Este Caso Yo Decidí Poner Esta Mezcla En Estos Moldes En Forma De Dona Obviamente Aquí Sería Los Moldes Que Ustedes Gusten Pero Dado Caso Que Ustedes Tienen Ganas De Hacer Un Pastel En Forma De Dona Pues Pueden Usar Los Moldes Los Que Son Como Rosca Donde Normalmente Hacemos Las Gelatinas En Forma De Rosca En Esos Que Son Para Hornear Ahí También Queda Perfecto Para Hacer Como Bueno Chicas Miren Pues Ya Salieron Los Panes Y Los Deje Por 35 Minutos Y Pues Ahorita Que Se Enfríen Los Voy A Desmoldar Para Quitar Lo Que Sería Esa Pancita Que Les Salió Ok Chicas Pues Miren No Me Aguanté Como Siempre Verdad Miren Yo Ya Le Quité Miren Lo Que Me Quedó De La Mezcla De Esto Lo Puse En Este Molde De 8 Pulgadas Y Puesto Allí En Bajito No Tenía Moldes De 6 Pulgadas Ocupado Así Que Lo Tuve Que Poner En Este De 8 Pero Pienso Que Hubieran Salido Unos Dos Del 6 Más O Menos Bajitos Y Miren Obviamente Para Mí Está Bien Espanjocito Pensé Que No Se Dije A lo Mejor Por La Leche Por El Tipo De Harina De La Otra Pues Tal Vez Cambie Pero Miren La Verdad Es Que Está Bien Espanjocito Bien Espanjocito Y Saben Que Está Dulce Aún O sea Ya No Ya No Empalaga Pero Si Conservó Lo Dulce Está Para Mí Ya Está Bien De Dulce Muy Muy Bien Está Bien Espanjocito O sea Que La Leche La Va Absorber Perfecto Y Pues Vamos A Probar Poner En Las Leches A Que El Pan Un Espanjocito Creo que esta va a ser la parte Que va a ser la parte de arriba de la dona No está quemado el pan Se está bajando un poquito de cocinador No, pues le digo que los dejé 35 minutos 30 hubiera estado bien, pero No estaba yo segura Porque cuando prendí el foco del horno Como que no, no se miraba muy No me quise arriesgar a abrir el horno Dije, no sé que se vaya a bajar por si acaso, ¿verdad? Entonces No, pero no está quemado, miren, de hecho está bien suavecito Esponjocito, ven como está bien Esponjocito el pan Lo estoy mal haciendo y todo, tengo mis manos limpias Y obviamente esto se va a hacer para nosotros Entonces Estoy viendo cuál va a ser la parte de arriba de la dona No sé qué va a ser No sé Lo vamos a despansar El pan Vamos a despansar el pan Si están viendo Si están viendo chicas ¿Por qué no me contestan? Pues estoy hablando sola No me hagan caso chicas Me duele los pies Ya no sé ni lo que digo Ay Tararán 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 Wow Miren qué chulada Bueno, esto no Miren qué bonito Qué bonita consistencia tiene el pan Ya Ya este Cuando Si ustedes no quieren que sus panes se les salgan Miren, ven como esos hoyitos que se les ven aquí Cuando pongan su Su Este Su Su harina en su molde Ven que en el otro que hice quedó así como Con muchos huequitos Así Cuando pongan esta mezcla en los moldes Golpienle para que se salgan esas burbujas de aire No se les va a pelmazar ni nada Simplemente es para sacar las burbujas de aire Bueno, la verdad es que tiene muy buena consistencia el pan chicas Y está perfecto de dulce No está para nada empalagoso Está dulce Está dulcecito Todavía conserva dulce Pero ya no lo relajaría más Así está perfecto Ay, 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 ay Miren, 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 miren Miren, está bien esponjocito el pan Creo que tengo la cámara muy arriba Ahora, miren, si ven, tú ya le sale humo Ya está calentito Lo voy a dejar enfriar otro rato más Ya para ponerle las leches Nunca me gusta ponerle los panes la leche Cuando el pan está caliente Ok, miren, yo aquí tengo mis tres leches Como normalmente preparo mi receta Pero Quiero que la leche esté cremosita para el pan Porque la que preparé De esta Que es la que trae la caja de las tres leches De la harina esta Estaba cremosita Aún con toda la leche que le puse para agregarla Me gustó que estaba cremosita Y yo creo por eso el pan retiene la leche Por lo cremosito de la leche Bueno, el pan también está bien esponjoso Así que también por eso, ¿verdad? Entonces, pues de todas maneras Quiero mi leche cremosita Y yo le voy a agregar un poquito de crema Para batir Un poquito ahí nomás Que es la que normalmente uso Para hacer mi chantilly Esa que preparamos con el pudín de esta Eso que se le ve por ahí es pan Es pan Porque tengo luego la Esta cosa, miren Luego se le pegan las migas De pan de por aquí Entonces Pues se le va Esta es una leche que me quedó De unos De unos Panes que yo mojé Pues la voy a ocupar Para esta dona La cantidad de crema Para batir Que ustedes le deciden Le deciden agregar A sus tres leches Ahí depende Como ustedes quieran Para que Su leche esté más Cremosita Voy a mojar Voy a mojar ya Los panes Ya se enfriaron Los dejé aquí Enfriando Lo que me enfriaba Los trozos Y todos se me habían juntado Se enfriaba el pan Como tengo el aire acondicionado Frío Pues se me frían rápido Pero Ahorita que estoy grabando Pues lo apague Para que no escuche Ruido del aire Ahí está Miren que Rápido absorbe La leche El pan Uno no Si me encantó Miren Obviamente Mi leche está Menos cremosa Que la que viene En el sobre ¿Verdad? Pero Una idea Que se me ocurrió Es que también Se le puede agregar A las tres leches Que normalmente Preparamos Un poquito De ese Para sabor Y cremosidad Pero un poquito Porque eso está Demasiado fuerte De azúcar Fuerte Fuerte O sea fuerte Pero como mi leche Ya está bien de dulce Para mí Pues obviamente Si le agregara eso Quedaría pues Meca empalagoso ¿Verdad? Y yo le huyo mucho A los empalagos Así que La leche Se la estoy poniendo Ahí al cálculo A mi dona A mi dona Bueno pues vamos Con el otro pan Y la leche Pues nomás Se la estoy poniendo Al cálculo Porque es la primera vez Que voy a usar Este mole Que voy a hacer Esta dona Así que No sé Absorbe la leche Perfectamente bien El pan Está perfecto Pero Creo que está bien De leche Si le pongo mucha Luego se va a escorrir No la voy a poder decorar Así que ahí está bien Ya cuando la vaya a decorar Y le dé la vuelta Si veo que le falta Atrás Pues le pongo más Nada más otro poquito Por si acaso Ya Perfecto Bueno chicas Pues espero que les haya gustado No, espérense Entonces ya no me voy Miren Vamos a probar Este con leche Miren, miren, miren Con mucha leche Bueno, esto pues es para mí ¿Verdad? Igual el pastel de la dona Es para nosotros Y voy a probarme esto Uy Mmm Bueno Qué rico suavecitos Pongo esto Ahora sí chicas Me despido Espero que les haya gustado Este video Más Se me hace que la segunda parte De este video Las voy a dejar aparte Ya de la decoración De la dona Y el relleno y todo Entonces muchísimas gracias Por haberme acompañado Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente video Muchísimas gracias Bye chicas Eso es pilón chicas Yo ya me fui Ya me despedí Chicas Llegaron hasta ese punto Del video Déjenme un pastelito Un emoji Un pastelito Un pastelito pues Que quede bien protegido Esto lo voy a dejar reposar Toda la noche En el Refrigerador Refrigerador Y ya mañana Para decorarlo Así miren Ya está No lo voy a dejar encima No lo voy a dejar así Por separado Pues ahora sí chicas Ahora sí me voy Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Bye Bye